Necesito cuatro mil euros. Cuatro mil euros. Me quieren matar a ti. Mira lo que me han hecho. Me vamos a deshonrar. Ayúdame, Sara. Venga, vamos a matar a ti, vamos a matar a ti. Es que quiero que me lo expliques, es que pasa, no te entiendo. ¿Me quieres hablar claro, por favor? Que suba, Sara, que estamos marronados, tanto tú como yo, coño, que suba, joe. ¡No estás oyendo a tu hermano! 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 ¡Esto es cosa mía, por favor! ¡Ya, coño, no se llama a ese tío! ¿Quién ha llegado? ¡Esta niña guapa, guapa, guapísima! ¿Qué te pasa? ¿Viene llorando? ¿Ha llorado un poco o qué? Yo, yo tengo novio también. Sara Moreno. Sí, soy yo. Sara Moreno, que vive en la calle San Luis 24. ¿Quién eres? Una persona recogerá el dinero a la mujer.